Bueno chicos y chicas ya sabéis que Windows 10 ya está en la calle y tras el lanzamiento de este Windows 10, la nueva revisión del sistema operativo de Microsoft, Larry, conocido como Mayor Nelson, nos muestra como aprovechar una de las características del sistema pensadas precisamente para nosotros, para los gamers. Se trata de usar el stream de juegos de Xbox One hacia nuestro PC, es decir, desde nuestro PC vamos a poder jugar a los juegos de Xbox One. Obviamente es un stream, estarán corriendo en nuestra Xbox One, pero es una opción más que interesante, algo por así decirlo parecido a lo que hacía con PlayStation 4 en el caso de las tablets de Sony, por así decirlo. Bueno, en este vídeo Microsoft ilustra como conectar la consola Xbox One a un PC con Windows 10 y como usar el mando de la consola para poder jugar a los juegos. El vídeo está en inglés, pero se muestra paso a paso como aprovechar la función. Todos los usuarios podemos ver en este caso como utilizar dicha función, una función que estoy seguro de que muchos de vosotros vais a terminar utilizando, porque la verdad es que tiene bastante utilidad. Por así decirlo, imaginaos que tenéis un portátil con Windows 10 en el salón, tenéis la consola en la habitación y queréis jugar en el salón por lo que sea, ¿vale? Pues de este modo podréis hacerlo, podréis jugar a vuestra Xbox One desde el lugar en el que tengáis el portátil. Y la verdad es que es una opción más que interesante, algo que se había solicitado mucho en el caso de Xbox One, ya que ya sabéis que PlayStation 4 tiene ese servicio stream con sus tablets, con PlayStation Vita incluso. Y en este caso, bueno, pues le toca a Xbox One esta ventaja, esta utilidad que seguro que más de uno utiliza. Y vosotros, ¿lo habéis probado?